Hola, hola, desde Tierra Alta, Córdoba, nos encontramos en Sintonía TIC, en la emisora SR Comunitaria, y a esta hora yo me encuentro con Víctor Pantoja. Víctor, ¿en Sintonía TIC? Sintonía total con Sintonía TIC, permanentemente. Qué bien, eso nos gusta. Bueno, Víctor, contémosle un poco a los televidentes sobre la historia de esta emisora comunitaria. Esta emisora tiene una historia bastante dolorosa, pero hemos sido resilientes y hemos aprendido a superar todas las crisis, la pérdida de un amigo y, bueno, retomamos los nombres, las letras de los nombres, y se ha creado eso. Tenemos un tiempito ya de estar funcionando y es excelente el proceso que hemos venido liderando desde la radio comunitaria en el municipio de Tierra Alta. ¿Qué tipo de programas o de contenidos se genera aquí, en esta emisora comunitaria, en Córdoba? Nosotros generamos diferentes contenidos, tenemos noticieros, tenemos música crossover, tenemos espacios musicales para compartir con las comunidades. Tenemos cultura, tenemos para jóvenes también, de igual forma, de salud, integración para los jóvenes. Tenemos una serie de programas que nos permiten integrar a la comunidad y que ellos participen también desde su sitio o desde los micrófonos de la emisora. Bueno, y hablando de la comunidad, Víctor, ¿cómo integran a toda la comunidad de Tierra Alta y de los alrededores que pertenecen aquí a Córdoba? Tenemos una audiencia bastante considerable y eso nos permite interactuar con ellos y por eso precisamente la programación es tan diversa que le llegamos tanto a la zona rural, le compartimos a la zona urbana y los diferentes géneros de programas pues nos permiten estar interactuando con todos ellos, incluso hasta llegar a la emisora y compartir espacios con ellos directamente. Bueno, cuando llegamos ahora a la emisora, ¿cabían personas colaborando en la emisora? ¿Invitados? ¿Quiénes eran? Son unos chicos, uno de los controles de la emisora y un chico que hace parte de un proceso a pesar de sus dificultades de física pero tienen un proceso muy adelantado de emprendimiento, está apoyando muchas actividades en tecnología tenemos un apoyo bastante importante pero que nos permite contar con jóvenes de diferentes edades para estar aquí al lado de la emisora desde la distancia y también internamente. Muy bien, ¿cuál es ese rol principal suyo, Víctor? Porque usted ahora me decía, Manu, yo hago de todo en esta emisora. Yo tuve que transformar mi vida desde los 16 años, aprender sobre medio ambiente, sobre arqueología, sobre música de la región o sea, son muchas cosas que me han permitido interactuar y estar en la radio pues hace parte de todo este proceso porque son todo ese conjunto de actividades que están en una sola línea. ¿Qué planes para el futuro tienen para seguir sirviéndole a la comunidad desde esta emisora comunitaria? Nuestro eslogan siempre está enmarcado en la radio nuestra, porque no es solamente porque estamos nosotros aquí es que la comunidad también hace parte de todo eso y estamos con la intención de generar contenido virtual precisamente para interactuar entre los micrófonos y las ondas hercianas hasta llevarle a las comunidades también información visual que ellos puedan ver cómo se hace la radio y que también puedan conocer a los actores de la radio internamente. Bueno, ¿qué papel juega la cultura, la tradición, el arte, el entretenimiento de Tierra Alta? ¿Cómo impactan ustedes todas estas temáticas? Precisamente a través de programas juveniles, hay un programa en la tarde hay un programa muy tradicional que es el del famoso Evaluarte Nuestro un querido amigo que es el poeta de Calleja, Peronel Rodríguez ese señor es decimero, es el único que existe en la región y que ha recorrido a Colombia en muchos eventos y es el que nos representa culturalmente, un señor muy dinámico en programas sabatinos para la cultura también en el deporte hay diferentes procesos, de igual forma medio ambiente y ahí es donde estamos tratando de canalizar, poder transformarnos y tener equipos idóneos para llevar esa imagen y no solamente las ondas hercianas. Víctor, que sigan creciendo y que sigan muy sintonizados y con mucho tip. Bueno, el tip precisamente es el punto exacto para nosotros estar conectados virtual y los enlaces a través de las ondas hercianas estamos dispuestos a seguir en este proceso haciendo contenido y comunicando a la gente a través de la radio web. Gracias Víctor y gracias de verdad, para nosotros es un placer acompañarnos en esta gran emisora comunitaria en Tierra Alta, Córdoba. Gracias a ustedes también por estar con nosotros y seguimos en Contenidos Tip. ¡Gracias! ¡Gracias!